Blablabla, periodismo espectacular. No olvides suscribirte al canal, darle click a la campanita para recibir todas las notificaciones, así como comentar y compartir el video. También seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba señorblablabla, tv y escuchar nuestro podcast, disponible en Apple Podcast y Spotify. Bienvenidos a una nueva emisión de Blablabla. En esta ocasión vamos a hablar sobre DragHue. Como bien sabemos, en el año 2009 se estrenó en el canal de Logo un reality show que cambiaría la historia de la cultura popular norteamericana, pues RuPaul's Drag Race presentaba su primera ronda de concursantes drag que querían convertirse en la siguiente superestrella drag de los Estados Unidos. Al año siguiente, en el 2010, llegó la segunda temporada y tras su finalización, en el verano de ese mismo año, se estrenó un ambicioso proyecto llamado RuPaul's DragHue. Sin embargo, a diferencia de otros spin-offs que se han realizado del popular show, este es considerado el patito feo por parte del público y aquí te explicaremos las múltiples razones por las que el proyecto fracasó. El principal problema de DragHue es que no seguía los estándares de producción y formato que vino a revolucionar Drag Race, pues tenía un formato más parecido a lo que a inicios del nuevo milenio tanto MTV como VH1 realizaron con otros realities considerados de la época de oro de la televisión de realidad de dichos canales, conocida también como la Chris Abrego Era, de donde salieron shows como La Vida Surrealista, Flavor of Love, I Love New York y todos sus spin-offs. Aunado a lo anterior, la credibilidad del formato se vino abajo cuando se empezó a descubrir que las concursantes eran conocidas como Circuit Actors, un término utilizado para referirse a los actores que se presentan para participar en realities simulados, como muchas competencias de cocina, el programa Cambiemos Esposas y Talk Shows. A continuación veremos que, al investigar la producción de DragHue en el portal Internet Movie Arabes, podemos ver que las concursantes incluso tienen sus propias páginas dentro de la plataforma, presumiendo su currículum de todas las competencias televisivas en las que han participado, así como apariciones esporádicas o cameos en series de televisión tanto de comedia como de drama. Un claro ejemplo es esta concursante que estamos viendo del primer episodio de DragHue, que también ha participado en todos los programas que estamos viendo en pantalla. Por si fuera poco, la simulación no solo era exclusiva de las participantes, sino que también de las reinas, pues las hacían participar en discusiones o peleas entre ellas en las que claramente se podía apreciar que seguían un guión y una estructura, la cual les era dictada por apuntado. Otra de las razones que pegó fuerte al proyecto fue que su primera temporada tenía un formato difícil de asimilar por el público, pues involucraba un sistema de calificación similar al de las escuelas estadounidenses, lo cual hacía pensar demasiado la audiencia en términos de promedios, calificaciones, etcétera, situación que corrigieron para su segunda temporada. El formato también hizo que al público no le gustara este tipo de programas porque realmente la estructura era repetitiva en cada episodio, sin ningún tipo de cambio. Al principio veíamos la presentación de las concursantes, luego una clase de conceptos básicos con Lady Bonnie, después pasábamos a ver el posible outfit que usarían junto con el nombre drag queen que les asignaban, su clase de baile y después de eso eran dramas scripted en el taller, donde tomaban situaciones que les pasaban a las participantes en su vida para hacerlo más dramático y después de una sesión con RuPaul donde las motivaba, íbamos directamente a la pasarela, donde presentaban a las reinas, hacían su lip sync y eran evaluadas por el panel de jueces para luego descubrir quién era la ganadora. Otra crítica que los fans de RuPaul's Drag Race notaron es que el tiempo en pantalla de las drag queens era injusto y no parejo, puesto que por lo general las reinas que más pantalla ocupaban eran Raven, Jujuvi, Chanel y Angina. A ganadores como Sharon Needle, Raya, Vivi Sahara Benet, Chad Michaels y Tyra Sánchez los ocuparon únicamente en uno o dos episodios y las tomas en las que se veían en los otros episodios eran recicladas. Otro de los casos más destacados por el público es que la participación de William, Tyra Sánchez y Carmen Carrera fue excelente, sin embargo las utilizaron en muy pocos episodios y los fans consideraban que de haber tenido más tiempo en batalla, la percepción de la audiencia sobre estas reinas hubiese sido más positiva, dada la edición que sufrieron en sus temporadas dentro de Drag Race. El programa también se vio envuelto en la controversia de que en algunos episodios ofrecían consejos a participantes que realmente necesitaban atención psicológica y o profesional para enfrentar las situaciones que estaban atravesando. Un capítulo clave de este punto es cuando dedicaron un episodio a mujeres lesbianas, porque además de juzgar su apariencia se tomaba a sátira o burla que fueran consideradas demasiado masculinas, e incluso una participante al mencionar no sentirse conforme con su sexo asignado y no estar feliz con su cuerpo ni mostrarlo, le animaron, por no decir la obligaron, a usar vestidos que resaltaban sus atributos femeninos. Otra cuestión que llamó la atención de los televidentes es que utilizaron el término biological woman, lo cual causó controversia pues el programa apoya públicamente la diversidad, por lo que no fue un concepto bien recibido. Por su parte, RuPaul siempre ha señalado que no entiende por qué el formato no le gustó al público y él sigue mencionando en entrevistas que ese programa lo consideraba una muy buena aportación a la cultura LGBT, incluso años después, en el 2022, Drag U fue retomado en la temporada 7 de All Stars, conocida como All Stars All Winners, donde se volvió a hacer referencia a dicho programa. Expertos y críticos televisivos, así como activistas de la comunidad LGBT+, consideran este programa como algo innecesario y que afectaba directamente a todo el público diverso, y señalaban que la única razón de su era para alimentar el ego de RuPaul y que constantemente querían mantener en presencia del público productos relacionados con la franquicia y el presentador, ya que en cada episodio se colocaba publicidad de los libros, discos y canciones de RuPaul de manera deliberada. ¿Y a ustedes qué les pareció Drag U? ¿Sabías que bla 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 tiene un podcast semanal, conducido por el señor bla 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 y Fofo Meneses? Y lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, DC y más. Gracias. 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 Gracias.